Muchas gracias. Primeramente, agradecerle a la presencia del señor gobernador del Estado. Gracias al gobernador de la reunión. Obviamente, la presencia del señor secretario Ramírez Marín, de mis compañeros Manolo y del director general de la Conani y del director Manuel de Coelho. Hemos venido haciendo una serie de tiras en todos los estados de la República para informar a los desarrolladores de vivienda y a las cámaras empresariales de la nueva política de vivienda que anunció el señor presidente de la República el día 12 de febrero pasado. Hace unos días, señor secretario, hace 15 días que estuve aquí en el terreno de Mocillo y él tuvo un desayuno con la canadeli y habíamos convocado a este desayuno para el día de hoy con toda la semilla. Y la presencia de usted nos hizo hacer el mérito donde estuvieran todos los desarrolladores, todos los vivienderos, todos los integrantes de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, los integrantes civiles, la unión de crédito, la unión de producción, aquí en Solorano. Son las gentes que están presentes ahí. En el caso particular de la política nacional de vivienda que el señor secretario la podrá precisar, por supuesto, en su momento, yo me voy a, sin posibilidad, a explicar un poco, muy rápidamente, no solo las razones, sino lo que estamos haciendo en la sociedad económica en realidad. Como ustedes bien saben, los organismos nacionales de vivienda tienen sus mandatos claramente debilidos. El Infonavit, la gran institución ya de más de 40 años, que atiende, por supuesto, a los afiliados al Instituto Mexicano de Industria. Y el Infonavit tiene, y es muy importante señalarlo, un déficit todavía de 2.5 millones todavía de resalto de vivienda a los afiliados al Instituto Mexicano de Industria, nada más en el Infonavit. El caso particular de la propicia, que atiende a los afiliados al ICE, a la Construcción Federal, todavía el déficit de la Construcción Federal es de alrededor de 1.5 a 2 millones. Entonces, ahí en esas dos instituciones que todavía hay rezago de vivienda, son más de 4 millones de necesidades de vivienda nueva por atender en los últimos años. Si a eso le agregamos que el Infonavit ya está en tanto a la segunda, ¿por qué? Si a eso le agregamos que el Infonavit está teniendo una gran cantidad de mejoramientos y aplicaciones para las casas ya construidas en el bien. Si a eso le agregamos que el COVID también tiene una gran cantidad de hipoteca y mejoramiento de presión para que los afiliados al ICE, pues hay un gran y enorme todavía de popularmente. Pero aún más, existen casi 6 millones de necesidades de vivienda en el mercado de la población abierta. Estamos hablando de 9 y 10 millones de necesidades de vivienda total de atender para la población abierta. Eso es lo que señaló el señor Presidente de la República. Una necesidad de 9 y 10 millones que debemos atender en los próximos años como un enorme adecuado. Los institutos nacionales de vivienda, ya mencionados, la CONAVI, aquí presentes los fundadores generales, son los que tienen los recursos necesarios y suficientes, la CONAVI, inclusive, los que se conocen, para poder atender la necesidad de vivienda, sobre todo de la población que menos interés es tuyo. En el caso de la sociedad cotidiana federal, lo que estamos haciendo es atender la población abierta a través de los empresariales y nacidos bancarios y no bancarios, o sobre todo, a hoy por hoy, trabajar a partir de esta fecha con los bancos comerciales. Eso se lo estoy explicando permanente, gente y yo, porque la nueva política es que nosotros trabajemos con la banda comercial, que son organismos regulados, y que aquellas opciones que quieran entrar y tendrán que necesariamente convertirse en bancos de nicho como entes regulados. Las uniones de créditos o entes regulados y la unión de créditos de denuncia y reposición es una empresa que tiene llamas, que tiene diario, que constituida aquí, el secretario, y es una de las empresas intermedios financieros regulados que vamos a atender nosotros para poder canalizar la construcción. La situación de todo esto es el enorme aumento que tenemos. ¿Cómo hacerlo si el financiamiento a la industria y la construcción se cayó en los últimos años? El financiamiento, el saldo a la educación de la banda comercial en los últimos años y en los últimos años, en los últimos años, era más o menos a valor de 60 mil millones de pesos como saldo. Al cierre de diciembre del 2012 se había caído a la mitad de los 30 mil millones de pesos. Por eso, yo decidí instrucciones del señor Presidente y del Secretario de Hacienda para que pudiéramos establecer un programa claramente definido para inclusar el financiamiento en la construcción de viviendas, inclusar la oferta de viviendas que requieren los organismos de mantenimiento de viviendas. Por lo tanto, que lanzamos hace unos días el programa SIF, así que llamamos el programa SIF a la construcción, garantiza la construcción, para poder otorgarle a la banda comercial hasta 15 mil millones de pesos desde rama adicional, media adicionalidad al saldo, para impulsarlo más o menos de 30 a 45 mil millones de pesos con un efecto virtuoso que en la sociedad más de uno, lo que quiere decir que seguramente va a impulsar mayor recurso en el financiamiento por parte de la banda comercial. El día de ayer tuvimos una comida del secretario de Hacienda, de Serrán, tú y yo, con todos los directores de los bancos, de Nación Mexicana de Bancos, y con los directores de Nación Mexicana de Bancos. Está muy bien resistido este programa, que consiste en la aplicación de una garantía de hasta el 30% de un portafolio que cada banco tenga con los desarrolladores. Esto implica que va a impulsar el apetito de los bancos, implica que va a haber, disminuir o mitigar el riesgo de los bancos, y van a impulsar el financiamiento que se quiera. Ahorita que llegaba, como estoy viendo muchos amigos aquí, sobre todo de mucho tiempo, le digo a un amigo, oye, no me has buscado, pues yo soy banco, quiere decir que no necesitan el curso, por supuesto, ¿no? Pero lo importante es que la I-12 de la Constitución requiere dinero. Lo importante es que la I-12 de la Constitución requiere los recursos necesarios para que puedan ofertar la demanda de vivienda, que este año van a ser 500 mil viviendas nuevas. ¿Cuáles son? 300 mil viviendas de limonavir nuevas, 90 mil aproximadamente de COVID-19 son 400 mil viviendas nuevas. Las otras 100 mil son lo que financia la banca y la sociedad y lo que está de manera a través de los bancos. Entonces, el número de viviendas nuevas en los servicios suficientes, las ofertas son 500 mil, más otras 550 mil acciones de vivienda en mejoramiento de la educación, en vivienda rural, en autoproducción asistida, en lotes por servicio, sobre todo. La semisuma, todo eso da más de un millón de soluciones de vivienda para el presente año. Que son los mismos números que se hicieron el año pasado, el mismo nivel de subsidios, en las mismas reglas de operación que mencionó Ricardo, son las mismas reglas de operación del año pasado. Y el señor secretario de Estado anunció, el señor presidente, que en el mes de julio, el próximo, van a publicarse las reglas de operación, el próximo año, para que haya certeza y certeza. Esta nueva cabeza de sector que preside el señor secretario en esta ocasión es una secretaría que está coordinando como cabeza de sector todas las relaciones del sector viviendo, tanto de Foviste, del Iconavir, del Corel, de la Conavir, de la Conavir, de la Conaco, y por supuesto, de la Sociedad Constitucional y Federal. Permanentemente estamos encontrando una coordinación, lo cual hace que vayamos todos en una dirección, en una acción fundamental para el gobierno de la República, pero sobre todo para la gente que requiere una solución de vida. Les agradezco mucho, siento ya sus órdenes, aquellos que no requieren apoyo financiero. Gracias.